Hola y bienvenidos a un vídeo explicativo, un vídeo de estos que solía hacer y luego he dejado de hacer durante un millón de años, pero ahora voy a hacer otro. Fíjate, rápido giro argumental, vamos a hacer uno porque tengo que introducir una cosa que quiero empezar a hacer ahora y que va a haber que explicar, efectivamente, por ello es un concepto muy innovador, es un concepto revolucionario, tan difícil de entender, que a lo mejor tengo que dedicar un vídeo de 30, 40, puede que 50 o una hora a minutos, depende, porque me explico súper bien y nunca me ando por las ramas y los vídeos están siempre muy bien explicados y muy concensos, todo y muy todo bien, que como es tan complicado, ya digo, tendremos que dedicarle muchísimo tiempo. El concepto es meses temáticos, ojo cuidado, a lo mejor no hacía falta dando tiempo para explicarlo, porque con esas dos palabras más o menos queda claro. A lo mejor no es un concepto tan difícil de entender, ni tan novedoso, pero bueno, lo importante es que de vez en cuando, según se me ocurra, según me apetezca, según vea que tengo tiempo y esas cosas, o según se me olvide o no, que esto es una cosa que a lo mejor he decidido hoy qué iba a hacer... No, llevo unos cuantos días pensándolo, pero no más de unos pocos, porque es así somos, así semos, improvisando. Pero bueno, lo que pasa es que algunos meses digo, pues este mes lo vamos a dedicar a esta cosa y vamos a hacer, como estamos haciendo live streams ahora, pues live streams prácticamente todos los días de lo mismo. Y vamos a empezar con julio, mes de XCOM. ¿De qué se trata? Bueno, de qué se trata es fácil, lo que ya hemos dicho. Durante todo lo que queda de julio, porque no lo he empezado al principio. Lo voy a empezar la segunda semana de julio, porque somos especiales de esa manera también. A partir del lunes, día 10, los días de diario, o sea de lunes a viernes, porque los fines de semana estamos reservados ahora mismo a Persona 5, porque los fines de semana los tengo ya apalabrados, que es lo que pasa. Si este va a ser el mes de XCOM y vamos a hacer live streams todos los días de XCOM, este año va a ser el año de Persona 5, porque lo vamos a terminar, para luego sí eso. El año que viene, tal vez, porque al ritmo que vamos, pero es lo que toca siempre y es lo que mola. Pasa una cosa. En agosto, a finales de agosto, creo que es el día 28 o 29, no sé, cuando actualicen Steam, el mes que viene. A finales van a sacar la nueva actualización de XCOM 2, que va a ser XCOM... La Guerra de los Elegidos, creo que se llama. A lo mejor tenía que haberme documentado antes de hacer esto, pero no es mi estilo, no es mi rollo. No intentes cambiarme, yo soy así, rebelde sin causa. Creo que es la Guerra de los Elegidos. Y van a sacar una actualización grande y van a liar la parda y van a pasar cosas, y seguro que todos los mods van a dejar de ser compatibles, que es lo que mola siempre. Así que, he hecho varias cosas. Vamos a empezar el lunes, Live Stream de XCOM 2, a tope, todos los días. La semana que viene, seguramente todos los días. Probablemente la que viene menos, porque... cosas. Pero vamos. Casi todos los días. Casi. Marca registrada. Probablemente. Nunca se sabe, pero vamos. Casi todos. Definitivamente tenérmelo en cuenta y echármelo en cara, porque luego la mitad de los días no, pero sí. Intentaremos que sí. Live Stream de XCOM 2, y he creado un par de mods a casco porro, porque siempre me paso, y he creado un mods a cholón. He metido ahí todo lo que había y luego un poco más, y lo he probado cinco minutos y digo, esto funciona, no ha explotado nada, ya está. Y vamos a hacer una nueva serie con más mods todavía, y por lo tanto, que explotará más aún. Y eso siempre es bueno. Pero que vamos a hacer también, aparte, que va a ser ligeramente más mejor al máximo. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar, vamos a poner esto aquí. Y vamos a abrir Steam, porque no solamente voy a ponerme... voy a poner los mods que voy a utilizar. He creado no uno, sino dos paquetes de mods. Colecciones de mods, que si me meto en la Steam Workshop, voy a explicar, para si lo queréis bajar también los mismos mods y usarlos, y ya está. Por vuestra cuenta, pues... pues eso. Si os metéis en... voy a poner aquí Steam, así en grande, que se vea. Si ponéis en Steam, os voy a dejar los enlaces también en la descripción de todo esto, pero al fin y al cabo luego hay que abrirlo con Steam. Poner los enlaces me parece una tontería. Yo no sé aquí si se puede poner... ¿Se puede poner el enlace directo? A lo mejor sí se puede poner. Pondré el enlace de todas formas abajo, pero vamos, es fácil. Colecciones. Y buscas. ¡Ey! No sé escribir, te lo puedes creer. Y le da enter antes de tiempo, maravilloso. ¡FORCE MID CERANDIAR! Tenemos el pad de mods esenciales y el pad de mods optativos, opcionales. Porque pasa una cosa, siempre a cada uno le gusta la interfaz que salga de una forma o de otra y todo eso, y entonces cada uno lo que lo pueda como quiera. Pero básicamente queda un par de packs. Long War 2 va a ser el mod principal, como es normal. Ahora mismo es el más que lo cambia todo. Y tenemos que ver si podemos llegar un poco más lejos que la última vez. Pero esta vez sí que no voy a cambiar de mods a medio. Tengo ya los mods cogíos. Esto ya no se cambia. Así que no va a ser como la serie anterior en la que estuve cambiando de mods ahí a lo loco, porque sí. Entonces, Long War... ¿Puedo explicar un poco lo que hace cada mod? De todas formas, digo que son los mods importantes, los mods esenciales, pero si hay alguno típico que a la gente no le gusta, yo qué sé. Hay mods que a lo mejor se pueden desactivar. Deja de perder el tiempo. Hombre, yo no veo jugando sin esto nunca más jamás en la vida, pero yo qué sé, se pueden desactivar. Quien quiera. Voy a explicar un poco los que he metido y lo que hace cada uno, porque a partir de el lunes día 10 empezó una nueva serie, pero esto se puede bajar ya. Y ahora explicaré a lo mejor cómo bajárselos y hacer que funcione un poquito más o menos todo bien. Para quien quiera. Si no, si no tenéis XCOM 2, pues nada. Pero quien lo tenga, que estoy seguro que estará jugando con mods, hay que explicar un par de cosillas. Long War, nada que explicar. Es Long War. Bueno, estos dos menú de configuración de mods y menú de opciones de mods son para unos cuantos mods que no lo requieren, pero tienen opciones que se pueden customizar, que siempre viene bien. Deja de perder el tiempo, hace que el juego vaya más rápido, quitando transiciones inútiles. Varias aumentos de velocidad. Básicamente lo mismo, me parece que con esto, además, cuando estás recargando un soldado, que no puedes hacer ninguna otra opción, porque estás haciendo la animación, si puedes hacer acciones, con lo cual está bien, para que vaya un poco más rápido, porque el juego te hace perder el tiempo muchísimo. Información perfecta. Este, ya digo, es obligatorio. Y Gotcha, que antes era el Gotcha, pero dejaron de actualizarlo y cogió otro tío y hizo su propia versión, y está mejor, más actualizada. Si no lo queréis que desaparezca las probabilidades de daño, no es obligatorio, obligatorio. Lo he puesto en obligatorio porque casi todo el mundo yo creo que los usa. O sea que eso, pero vamos, no son súper obligatorios, pero sí, eso sí. Ocultación auténtica para Long War 2. Ahora, actualizar Long War a la versión 1.3 y 1.4 hace muy poco tiempo, una semana o dos, a lo mejor un poco más, porque el tiempo se pasa y yo no me doy cuenta. Pero lo cambiaron y ahora los tiempos son mayores, así que a lo mejor no hace muchísima falta, pero a mí me gusta el hecho de que cuando no te han descubierto todavía, el contador no empiece a correr. Ahora mismo casi no hace falta porque los contadores han aumentado, que los han relajado un poco en Long War como funcionan, pero bueno. Lo de mirar desde las coberturas, esto es básicamente que hace que funcionen las coberturas un poco distinto. Si estás en cobertura completa, no te detectan. Básicamente, si te estás moviendo detrás de un muro de coberturas completas, no te detectan. Si estás en una posición elevada y estás en coberturas parciales, aunque te digan que te van a detectar, no te detectan. Para descubrirte por primera vez de estar oculto. Los silenciadores tácticos, que se puede utilizar un ataque cuando usas un silenciador en el arma para... Para hacer un ataque por sorpresa, digamos, que no te corta, que no te... Si matas al enemigo, no te quitas de estar oculto. Aunque metes una mecánica nueva que sospecha, que la gente se acerca a tu posición si tienes mucha sospecha y cosas así. Aunque sigas técnicamente estando oculto. Esto para los ninjas y para gente que va por los lados, que bueno, los ninjas son la clase que está metida en Long War, que hay nuevas clases. Y eso, los shinobis. Extraer cuerpos, que esto es un mod que ha salido hace muy poco y mola bastante. Que es, en las misiones de Long War, la cosa que tienes, que te faltan siempre recursos, es porque los cadáveres los dejas siempre abandonados. Esto mete una opción para cargar con los cadáveres de los enemigos y extraerlos contigo. Y ese cadáver te lo llevas para ti. Y aparte mete un objeto también, que es los... Básicamente, si habéis jugado a Metal Gear Solid, a los últimos, a los que salieron en PSP y al 5, creo que también tienen la mecánica. Que es el Fulton, que es el globito este en el que pones al cadáver y extraes al cadáver. Y tiene un par de usos, me parece, por misión. Y es para extraer cadáveres. Es básicamente para extraer cadáveres en misiones en las que no te dieran cadáveres de otra forma. Que siempre está guay para avanzar en las investigaciones. A veces te quedas atascado por no tener cadáveres. Los trajes de infiltración. Esto es lo que... Trajes especiales que te detectan menos. Y aparte tienes... Todos estos mods son de infiltración, básicamente. Los tengo organizados por temática, un poco. Todo esto es infiltración. Quedarse oculto. Llevarse cadáveres. Honestamente, este desencaja... Me desencaja un poco aquí. No sé por qué lo metí. Pero bueno, da igual. Es un poco también... Bueno, sí. Utilizar lo de llevar cadáveres no quita ocultación. Pero bueno. Trajes de infiltración, que es una investigación que tienes que hacer para conseguir nuevos trajes de infiltración. Que están sacando desde el Metal Gear también, curiosamente. El modelo. Lo cual siempre mola. Temático. Y el... Y... Cuando detectan al grupo, a ti no te detectan. Al que lleve el traje. Y aparte tienen otras ventajas. No tienen armadura. Casi no te dan vida, creo. Pero son muy buenos porque te detectan menos. Y aparte a veces tienen habilidades de volverse a ocultar y cosas por el estilo. Armaduras de... De operaciones en cubierta. Que lo que son, son armaduras como de civil. Que hacen lo mismo. No te detectan. Si detectan al grupo, la única diferencia es que sí que esas no tienen armadura ninguna. Y... No tienen ninguna otra ventaja. No tienes... No te detectan menos los enemigos. El rango de detección es el mismo. Pero... Pues más cosas. El caso es meter cosas a casco porro. Pero no sé. Me parecía... Que tiene sentido, ¿no? Si estás en una operación de infiltración... ¿Por qué no te vistes de civil? Y ya está. Más fácil. Lo que pasa es que cuestan pasta. Que eso es una temática... General. Que las cosas cuestan dinero. A casco porro. Casi todos los mods. Evacuar a todos. Y poner en guardia a todos. Estos mods son obligatorios. Y no sé por qué no está siquiera metido en el propio juego. No creo que haya nadie que juegue con mods XCOM. Y no tenga estos dos mods puestos siempre. Junto con probablemente lo de... Gocha y Información Perfecta. Son básicamente obligatorios. Poner a todos en guardia. Y evacuar a todos dándole a un botón. En lugar de tener que darle cinco veces a lo mismo. Es tontería. Un comienzo mejor para Longward 2. Modo lite. Modo pequeño. Con menos cosas. Te dan más dinero. Y más datos para empezar. Creo que eso es todo. Son chetos. Definitivamente son chetos. Pero meto muchos objetos y muchos mods que hay que investigar cosas. Y que tardas más tiempo. Y que te cuesta todo un millón de dinero. Con todos estos mods hace falta más pasta. Ahora. Está agrupado en mods que hacen que las cosas sean más fáciles. Una guerra más fácil. Eventos oscuros. Esto a lo mejor no necesito quitarlo. Pero es que al final del juego se vuelve ridículo. Porque todos los eventos oscuros que no hayas podido hacer. Se acumulan. Con esto duran un mes o tres meses. No me acuerdo. Pero tienen límite de tiempo. Los eventos oscuros a cabo del tiempo desaparecen. Que era como pasaba en el juego normal. Pero aquí. En Longward se quedan para siempre. Y esto lo cambia. No sé. No me gustaba mucho pero. Ya veremos. No sé. A lo mejor este si lo queréis que sea más difícil lo podéis quitar. Ahora. De todas formas. Como el juego. Ahora explicaré. Como muchos de estos mods hacen que el juego sea más fácil. Recomiendo empezar en comandante. En lugar de en recluta. O como se llamaban los nombres. La tercera dificultad en lugar de la segunda. En lugar de normal en difícil. Básicamente. Porque algunas de estas cosas sí que lo hacen más fácil. Por lo general. Guerra más fácil. Opciones genéricas. No recuerdo ahora mismo que cambiaba. Cambiaba varias cosas esto. Cambiaba. Me parece que cómo funcionaba. Ay Dios. Que cambiaba. Lo puedo consultar. Se me ha olvidado. Es que tengo un millón de mods. Es ridículo. Bla 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 bla. Ah sí. Cambia un poco cómo funcionan las granadas. Dejan de funcionar como en Long War. Y funcionan como solían funcionar siempre. Y... Y el radio de las granadas de ácido y fuego en Long War son muy pequeñas. Los vuelve a poner como estaban. Y básicamente. Y hace que salgan más rebeldes de la resistencia. Bla bla bla. Cambia algunas cosas. Lo hace ligeramente más fácil. Pero cambia cómo funcionan las granadas. Ahora destruyen muchísimo. No como en Long War que no destruyen nada. También. A lo mejor se puede desactivar. Si no lo queréis. Una guerra más fácil. Recompensas de misiones. Te dan más recompensas en las misiones. Este sí lo dejaría activado. Porque... Los trajes de infiltración cuestan dinero. Los trajes de civil cuestan dinero. Todo cuesta dinero. Y también... Ahora vamos a ver más cosas luego que también cuestan dinero. Vale. Todos los soldados ganan experiencia. Esto también es un poco chetos. Definitivamente. Pero no tiene mucho sentido que se estén rascando los bolingas. A lo mejor la gente que no está en misiones en el Avenger. Algo están haciendo. Algo están entrenando. Además. Se puede configurar. Para que ganen más o menos experiencia. Así que lo que voy a hacer al principio de la serie que hagamos. Con estos mods será. Y recomiendo hacerlo también. Cambiar el valor. Ponerlo que ganen un poco menos de experiencia. Porque ganan un poco demasiado experiencia. Con... Como está por defecto. Como está... Como tenemos lo de configuración de mods. Se puede cambiar. En las opciones. Así que... Que el proyecto del avatar vaya más lento. Sí. Va súper rápido. Es exagerado. Siempre es lo que me revienta al final. El proyecto avatar. Sabes como si lo quitan. El proyecto avatar me sobra. Se llama guerra larga. Por favor. El mod general. Hazla larga. Porque el avatar siempre te da por culo. Pero siempre me da por culo el puñetero avatar. Así que hace que el proyecto avatar vaya más lento. Fin. No tiene nada más ese mod. Sistema de logros de mods. Esto no sé por qué lo he puesto tan abajo. Se me habrá colado en el orden. Pero bueno. Básicamente es un sistema que... Algunos mods tienen incluido compatibilidad con ese mod. Y te dan como logros. Logros falsos. Que no te valen para nada. No salen en Steam. Y al fin y al cabo los logros de Steam ¿para qué sirven? Para nada tampoco. Pero ahí está. Te da logros. Que siempre mola verlos. Que te salga un pop-up y te digan. ¡Uh! Logro. Cuando haces alguna cosa. Según ciertos mods. Varios de los mods lo tienen. Añadir nombre para las partes. Esto era para compatibilidad con alguna cosa. Básicamente el mod por su cuenta no hace nada. Pero hace que otros mods puedan ponerle nombre a las cosas. Que esto me parece que es para esto de aquí. Para... Puede que me equivoque. Puede que algunos mods a lo mejor no sean para lo que yo digo. Puede ser. Pero vamos. Creo que esto es para el Greenleaf Loot Mod. Que al final de las misiones o cuando recoges objetos de los enemigos te dan una caja de recompensa. Básicamente en plan... Como diablo lo comparan. Un objeto al azar. Que tú tiras un dado básicamente y lo que te toque. Tiene... Es un objeto normal que tiene ya partes digamos puestas. Tiene efectos especiales. Y también... No sé. Te dan más cosicas. Y entonces... Mola. No sé. De vez en cuando te das una recompensa. Tardas un tiempo en abrirla. Tienes que investigarlo. Y te dan una recompensa al azar. Y no sé. Está chulo. Lo hace un poquito más fácil. Sí. Pero... Bueno. Animaciones de HQA. De alta calidad. Esto es básicamente para el pad de la katana. No. Esto en realidad no es para el pad de la katana. Esto es para una clase que está más abajo. Básicamente también habilita un par de animaciones nuevas. Para ponerse las armas cuerpo a cuerpo de armas principales. Y pistolas de armas principales. Pero el de las pistolas no lo uso. Pero bueno. Hace falta para otros mods. El pad de katanas. Este armó visto cien veces. Más katanas. Más guays. Y mejor. Todo guay. El mod de las hachas. Pues lo mismo. Pero con hachas. Que también está guay. Y esto es nuevo. Hay algunos mods que he usado antes. Otros que no. Pero he estado probando yo por mi cuenta bastante. Me ha dado por jugar hace poco. Y he probado ahí mods a casco porro. Electro... Armas electrotérmicas químicas. Ojo el nombre. Es básicamente un... Si en XCOM hay tres niveles de armas. Las armas normales de balas. Las armas láser. No, perdón. Las armas magnéticas. Las armas alienígenas. O de plasma. Y en Long War hay cinco normales. Laser. Magnéticas. Coil se llaman. Que no sé cómo se llama en español. Y las alienígenas. Las de plasma. Mete un nivel intermedio. Entre el primero y el segundo. Pero. Que en lugar de funcionar. Que tienes que comprar un arma de cada. Es una mejora. Que lo que mola. Es básicamente. Una... Un nivel entre normales. Y láser. Pero es una mejora. A todo el equipo. Te sustituye todas las armas. No solamente tienes que comprar una por una. Que sería hiper caro. En Long War. Te mejora todas las armas de todo el mundo. Lo cual al principio. El juego lo hace un poco más fácil. Pero también cuesta dinero. Cuesta investigación. Lo mismo. Pero básicamente. Son los modelos de las armas. Del primer juego. De XCOM. Enemy Unknown. Y Enemy Within. Reutilizadas. Son armas reutilizadas. Viejas. Lo cual me mola. El pack de... Rifles de batalla. Esto cambia cómo funcionan las armas. De hecho. Estos cuatro mods van juntos. El pack de rifles de batalla. Padres de batalla. No sé cuántas movidas. Una cosa de... Que soluciona. Cuando te quedas en guardia. Con no sé qué armas. Un bug que hay. Y el pack no oficial de expansión de rifles. Que al fin y al cabo es lo que utiliza todo esto de aquí arriba. Te crea. Hay nuevos tipos de armas. En lugar de fusil de francotirador. También hay un fusil de francotirador. Como el de Long War. En el que puedes correr. Y luego utilizar el rifle. O sea que puedes andar una vez y luego utilizar el rifle. Estamos en el pack de armas. Por cierto ahora. Ahora esto todo va de armas. Desde las katanas a todo esto. Y crea armas un poco distintas. Un arma que tiene menos cargador. Pero es más fuerte. O te quitan movilidad. En lugar de... Hay dos tipos de fusiles. Digamos. Hay más variedad de armas. Así que... Me pareció interesante cuando lo usé. Se pueden hacer combinaciones guays. Rifle sí. Que es el rifle que utiliza el avatar. Pero me pareció ponerle un arma a los siónicos. Que están ahí. Y un poco de adorno. Cuchillo de combate. Esto es para una clase que está después. Que he metido nueva. He metido dos clases nuevas. Que ahora explicaré. Esto es necesario. Es un cuchillo de batalla. Básicamente es un kunai que tiras. Como estos en Naruto. Que no aciertan nunca ninguno. Pues esos. Y básicamente no aciertan nunca ninguno. Granada de curación. Me pareció interesante para los médicos. A lo mejor en lugar de utilizar el Gremlin. A lo mejor poder quitar el protocolo de cura a alguien. Y ponerle la granada de curación en lugar de eso. Se pueden hacer cosas interesantes. Granadas de nivel 3. Porque por qué no. Mayores explosiones. Siempre bueno. X4 tácticas. Que son básicamente C4s. Que puedes colocar en el suelo. Que no te quitan cuando la colocas. Ocultación. Y reventar. Explotar. A distancia. El problema es que son difíciles de utilizar. Tendrían que ir el enemigo justo a posta a colocarse encima. Y nunca lo hacen. Ahí está. A lo mejor no lo voy a usar mucho. Porque no han sido muy efectivas lo que lo he usado yo. Ponerle modificadores a todo. Esto es bueno. Para ponerle armaduras a otras cosas. Que esto es compatible con lo de Greenleaf Loot Mod. Con lo que te den recompensas. Te pueden salir armaduras con modificadores y cosas así. Pues esto te hace falta para ello. Mejoras para la pistola. Que se vean visualmente mejoras para la pistola. Cambia el modelo. Lo cual mola. Poder modificar las armas del DLC. Las armas de... De los... Invasores alienígenas. ¿Cómo se llamara? De los maestros alienígenas. ¿Cómo se llama? El de cazadores. Cazadores alienígenas. Las armas esas. La pistola esta silenciada y todo el rollo. Se puede cambiar. Se le pueden poner modificadores. Lo cual es bueno. Utilizar munición. Como mejoras de las armas. En lugar de como... No recuerdo ahora mismo como se ponían siquiera. Creo que se utilizan como si fuera un objeto de inventario. Pues poderlo poner como modificador de arma. Que me parece... Se puede usar de las dos formas. Pero me parece más útil. Y que tiene más sentido usarlo como modificador de arma. Que no como un objeto del inventario. El caso es... Excusas para poder llevar más granadas siempre. Utilizar armas de fuego. O sea, armas melee. De armas cuerpo a cuerpo como armas primarias. Que esto es para una clase que hace falta. Esto... Creo recordar que también es para una clase que hace falta. Sí. No. Esto no. Esto es para poder utilizar casi cualquier objeto secundario en cualquier personaje. Poder cambiar objetos secundarios según la clase. Dando igual la clase. Esto es un nuevo tipo de enemigo. Que estaba en el XCOM original. En el UFO Enemy Unknown. Que es el Celatid. Que es así en plan... Que en plan psíquico también. Que además te da un par de armas nuevas. Y un par de investigaciones nuevas. Así que mola. Este es un nuevo jefe. Para la misión de la puerta. Esta interdimensional. Interdimensional chunga. Y de más allá del juego. Estamos en los enemigos. Biotropas. De Long War 2. Nuevos enemigos que van en plan de ácido. Son inmunes al ácido. Y te hacen daño por ácido. Por meter más variedad. Que hay variedad. Y ahora. De clases. Tengo dos clases. La clase Samurai. Que probablemente... Para mostrarla solamente le ponga a uno... O a lo mejor a un par. Las nuevas clases. Que utiliza la... La katana de arma primaria. Y los cuchillos estos. Los kunais de arma secundaria. Lo cual no tiene mucho sentido. Que sea capaz el Samurai. Y no el ninja de usarla. Pero bueno. Que tiene distintas ventajas. Y no sé. Me pareció interesante. No es como el ninja. No tiene tantas cosas para ocultarse. Pero quita un huevo. Pero un huevo con la katana. Es exagerado. El cazador de alienígenas. Que son ventajas. Todo para las armas de cazador de alienígenas. Para las armas nuevas. Si le equipas todas las armas al mismo pavo. Tiene ventajas para ellas. Lo cual me pareció interesante. Hay clases a montones. Que cada uno pueda meter. A lo mejor además las clases que le apetezca. Pero me parece que... Voy a poner nada más que un par más. Porque tampoco me gusta tener demasiadas clases. Se hace muy raro. Opciones del comandante. Cuando un... Personaje sube de nivel. Puedo elegir yo. En qué va a mejorar su clase. Me parece bien. Es que lo otro es un poco ridículo. Que te salgan... Las ventajas te salen por un lado. Tiene mucha puntería. Y te sale... Un tío con escopeta. Y te... Tiene una o nada de puntería. Y lo ponen de francotirador. O sea que el juego te jode un poco por ese lado. Intentar hacer que la gente... O uno con mucho... Con poco pirateo le ponen de hacker. Pues lo mismo. Puedo elegir yo. Según me apetezca. A quien... A quien mejoro como qué clase. Fin de la historia. No tiene más. Pero es útil. Dos mejoras para los siónicos. Porque son un poco inútiles en Long War. Por no decir muchísimo. Utilizar... Bueno, no. Va a ser bizarro. Porque tengo una clase. Tengo un mod. Que es... Definitivamente. Hacer que los siónicos sean mejores. Hacer que sean buenos otra vez. Pero... La siguiente que da nuevas mejoras para los siónicos. La forma de mejorar a los siónicos. De subirles de nivel cambia. Y tiene mejores mejoras. Lo cual es un poco... Trabalenguas. Y otra. Y otro mod que hace básicamente inútiles a los siónicos. O sea que no me decido ni yo. Que puede ser... Que cualquier soldado tenga poderes siónicos. Básicamente un poco como funcionaba en Enemy Unknown. Si no recuerdo mal. Todo el mundo podía desarrollar poderes siónicos. Pero no era seguro. Algunos sí y otros no. Estos son clases intermedias. Que a tu francotirador le puedes poner poderes siónicos. Tardando tiempo en investigarlos. Como siempre. Y pueden ganar cierto número de poderes siónicos cada uno. Pero no siempre van a poder. Creo que funciona por la voluntad que tengan los soldados. Si van a conseguir poderes o no van a conseguir poderes. O sea que por un lado. Hacerte un siónico puro. Es mejor. Pero mucha gente va a poder tener poderes siónicos. Así que los va a volver un poco más inútiles todavía. No me decido. Estos dos modos se contradicen un poco. Pero ya veremos. Cohesión de los pelotones. Que esto es muy bueno también. Que en el nuevo DLC que van a sacar se va a volver un poco inútil. Ya lo vamos a ver. Pero puedes crear vínculos de amistad entre los soldados. Que en realidad es un poco mentira. Pero cuantas más misiones se han hecho juntas la gente. Más ventajas al inicio les van a dar. Más voluntad. Más puntería. Cosas de esas. No mucho. Pero un poco. Si utilizas siempre los mismos pelotones. Pues van a conseguir más amistad. Entre comillas entre ellos. Y van a ser más mejores. Esto ya son cosas de la interfaz. Ver el pelotón que se está infiltrando. Cuando ves una misión puedes mirar a ver qué pelotón se está infiltrando. Con qué soldados. Mostrar el porcentaje de infiltración cuando seleccionas pelotón. Cuando seleccionas pelotón. A la derecha te va a poner. Cuántos días les hace falta para infiltrarse. El tiempo de la misión. El porcentaje que van a llegar a infiltrarse. Y la dificultad. Cuando se infiltren. Cómo va a ser. Si dejas el tiempo completo. Y abajo lo mismo si utilizas lo de poner datos para que tarden menos tiempo. O sea que te muestra toda la información. Lo cual es bueno. Son cosas de la interfaz. Esto es un mod que ha salido hace un par de meses a lo mejor. Que es una nueva interfaz para elegir. Para cambiar las armas a los soldados y todo eso. Que están bastante guay. Así que la he puesto también. Muéstrame las habilidades. Abajo. Otra que también te muestra las habilidades de los soldados. Para mirar cuál tiene qué cosas. Aunque solo te muestra los iconitos. Pero es útil. Una mejor. AWC es el campo de pruebas. Quiero recordar. Siempre confundo las dos instalaciones. No sé si es el campo de pruebas o la academia de oficiales. Ahora no me acuerdo. Una de las instalaciones. Lo que ocurría es que te daban. Lo de que puedes elegir ventajas que entrenar. Tienes un botón para poder elegir cuál es entrenar. Te cuesta dinero cambiar las habilidades que le quieras. Básicamente. Tienes. Tres habilidades por cada rama me parece que son. De habilidades que salen al azar. Para tus soldados. Con esto tienes un botón que te cuesta dinero cambiarlas. Pero puedes elegir a tu soldado las que le venga mejor entrenar. Y así lo entrenas como tú quieras. Que son un poco chetos también. Pero también cuesta dinero. O sea que por otro lado más dinero que gastar. Eventos para el Avenger. Y el pack de eventos de Long War 2. Son eventos al azar que pueden ocurrir. Cuando estás en el mapa del mundo. Aunque ocurren muy rara vez. En el que tienes que hacer decisiones. Básicamente como si fuera. El FTL. En el que tienes que decir. Pues tenemos que ir a investigar esto. O a lo mejor no. Tenemos que enviar a no sé quién. Y te pueden dar ventajas o desventajas. Según lo que elijas. Eventos al azar que pueden ocurrir. Que te pueden dar cosas. O puede que consigas que la gente se hiera. Así de forma aleatoria. Que siempre mola. Vale. Y estos van todos juntos también. A partir de aquí hasta aquí. Que es un seleccionador de trabajos de los rebeldes en los refugios. En lugar de solamente los tres trabajos que podía haber. Que era información o datos. Quiero decir datos. Recursos. Y ocultación. Tienes una, dos, tres, cuatro opciones más. Que es buscar, manufacturar. Que construyes recursos para tus tropas. Desde la base y te los mandas. Recursos en plan mejoras para las armas y cosas por el estilo. Incluso armas a veces. Trabajo de guerrilla. Si pones a los rebeldes a hacer esto. Te buscan ellos misiones en las que bajar el nivel de la zona. Tienes que hacer la misión. Pero así te aparecen. Como las misiones en las que aparecen en un continente. En una parte del mundo. Son al azar. Con esto puedes forzarle a que las misiones te salgan del tipo que quieras. Misión de liberación. Que es para que aparezca. Esto me parece que era para que apareciera. En... No me acuerdo. Pero era para misiones de liberación. Pero para las misiones que hay que hacer. Para que te aparezca el centro final de la zona que liberar. El de buscar. El sitio final este. Básicamente. Pero me parece que como funciona. Como funciona. Es... De la forma en la que... Me parece que lo tienes que poner en una zona liberada. Y te busca los sitios para liberar en las zonas colindantes. Si no, recuerdo mal. Salvo que lo hayan cambiado. Pero nuevas cosas que hagan los rebeldes. Básicamente. Uso... Bueno. Y esto es un selector para elegir el trabajo de una forma más fácil que no dándole para arriba y para abajo. Poder verlos todos a la vez y elegir. Esto te muestra para qué sirven los objetos que vender en el mercado negro. Para que no vendas cosas que no tienes que vender. Básicamente. Estamos en cosas de la interfaz. Esto te muestra la información. De... En el mapa del mundo. Porque en el mapa del mundo la fuerza de Advent siempre es un nivel. 2, 3, 5, 6. Pero en realidad la fuerza de Advent en una región tiene dos valores que están ocultos y no sabes. Y te saca el valor medio. Es el que te muestra. Esto te muestra esos dos valores. El nivel de fuerza real del enemigo. La tecnología que tiene y todo eso. Y el nivel de alerta. Porque a lo mejor se tiene un nivel de alerta alto. Pero un nivel de fuerza bajo a lo mejor te merece la pena ir. Te muestra más información. Modificar las bonificaciones de continente. Esto puedes elegir al principio qué bonificaciones de continente quieres que aparezcan o no. Porque hay algunas bonificaciones que me parecen inútiles. En Long War 2 las nuevas tropas te valen 10 de pasta. Me parece un poco inútil la ventaja de que me cuesten 0 de dinero las tropas. Pues la desactivo. Porque es una ventaja bastante aburrida de continente. Así que que algunas aparezcan y otras no. Puedes activar y desactivar y ya está. Y ahora estamos ya con cosas de las misiones. Tipos adicionales de misiones. Edición Long War 2. Pero vamos. Tipos adicionales de misiones. Nuevos tipos de misiones. Que hay algunas que molan bastante. Y otras que son un poco más chungas. Pero da más variedad en las misiones. Porque las misiones son siempre bastante iguales. Así que eso. Que se revele una animación para cuando aparecen los drones. Esta es un poco optativa. No sé por qué no la he puesto en las optativas. Pero hay una animación cuando te ve un drone. Queda bonito. Único. Noquearles. Esto es cuando te controlan mentalmente a un aliado. En lugar de tener que matarle. Si no puedes ver al alienígena que ha controlado mentalmente al aliado. Te da una acción como cuando le pegas un puñetazo. Al VIP. En las misiones del VIP. Pues lo mismo para el aliado. Le dejas inconsciente un turno o algo así. O no sé cuántos turnos. Pero pierde el control mental. Que si no te va a dar por saco. El aliado. Es solo... Una herida superficial versión 2. Esto lo que hace es que si te... Como los soldados se quedan muchísimo tiempo de baja si le hieren. La parte de armadura. La parte naranja. La que te da tu armadura. Si te quitan esa vida. No te da tiempo de baja. Porque el soldado en realidad no ha recibido armadura. No ha recibido daño. Lo ha recibido su armadura. Digamos. Y creo que también si curas a los aliados. También no tienen tiempo de... Tiempo de curarse. Esto... Esto es una... Un arreglo visual. Digamos. Que una habilidad. La de... Rayo en cadena. Este. Cambia el estilo visual. Para que de verdad sea en cadena. Lo de puntos de... Poder invertir puntos en hackear. Que esto es básicamente como en las películas. Cuando se queda el tío hackeando. Ahí el hacker típico. Ahí no. Déjame... 5 segundos. Y se hackea. Tecleando en el teclado. Pues básicamente es eso. Invertir tiempo. Invertir puntos de tiempo. De turnos. En hackear con más probabilidades. Que aún así puedes fallar. Y te la lían parda. Este ya lo usamos alguna vez. O sea que nada. Protocolo de escaneo. Que está bastante muy cheto. Está bastante, bastante. Muy, muy cheto. No sé por qué he metido mods. Que chetan más todavía. A la clase de hacker. A la clase de especialista. Porque honestamente no le hace falta. Es una de las clases que a lo mejor más avanzado en el juego está más chetas. Al principio del juego son muy flojos. Pero al final están bastante chetos. Y son súper necesarios. Y le he metido dos cosas para que esté más cheto. No sé muy bien exactamente por qué. A lo mejor si lo queréis lo desactiváis. Pero es que me parecían útiles. Y que tienen sentido las dos. Básicamente el protocolo de escaneo es que tú mandas al drone. Gastas una acción. A una zona del mapa. La que puedas ver. Y te la desvela. Te desvela durante un momento. Los enemigos que hay ahí. Con lo cual. Es útil. Es más que útil. Está bastante cheto. Pero es que tiene sentido poder enviar al drone. Y ver los enemigos que hay un poco por la zona de adelante. Que siempre se me olvida utilizarlo. Ya lo veréis. Se me va a olvidar. Y que los drones puedan coger. Puedan coger lo que sueltan los enemigos del suelo. Tiene sentido también. Me pareció a mí. Así que lo puse. Que las granadas no se peguen a la rejilla. Que no tengas que ir cambiando entre cuadrado. Que puedas mover el rango de las granadas. Como quieras. Me parece bien. Que no te puedan atrapar las serpientes a través de cobertura completa. Porque tampoco tiene mucho sentido que puedan atravesar la lengua a la pared. Y esto ya son... Ah, no. Hay un par de cosas. No sé cómo he organizado esto en la mitad de las cosas. Esto es de la interfaz. Pero aquí era un poco de cosas de clases. Nuevos iconos. Para los enemigos. Te ponen iconos distintos. Según es un dron. Según es un... Un bicho del pantano de estos. O lo que sea. Tienen su propio icono cada uno. Así en la interfaz. Distingues a quién vas a disparar. A quién no vas a disparar. Más fácil y más rápido. Esto. Flawless. Es cuando la misión es... ¿Cómo se llama? El mejor rango de misión. Cuando no muere ninguno. Y cuando no recibe heridas ningún soldado. Cuando la misión es perfecta. No te han tocado. Te da... Más recompensas. Te da una recompensa... Que suele ser poca cosa. A lo mejor es un poco de dinero. Un poco de datos. Un poco de elerio incluso. O algún tipo de granada especial. Te sale algún mensajito. Y te dice... Bueno, pues... O alguien... O alguna recompensa para el refugio. Pero la misión te hagas ahí. Perfecta. Para que te lo den. Si no, nada. Esto. Es una cosa que necesita el siguiente mod. O sea, esto es el típico... Que te deja modificar no sé qué. Y entonces este mod es el que lo usa. Que es... Variedad en la pantalla del final de las misiones. En lugar de que aparezcan las típicas... El que más enemigos ha matado. Más disparos realizados. Más tontunas de esas. Te aparecen distintos. Que están bastante guays las... Las recompensas que te ponen al final. Como el que ha tenido peor suerte. El que odia más a los mutones. El que no sé cuánto. Cosas así. Esto de aquí... Son tres cosas para la interfaz. Que es para cambiar los iconos. Estos son optativos realmente. Si no los queréis los podéis quitar. Pero cambian los iconos de algunas cosas. Como por ejemplo los iconos de clase. Ahora tienen color. Ahora cada clase es de un color distinto. Y cada rango de soldado es de otro color distinto. Para poder distinguir de un vistazo. ¿Quién es qué? Estoy buscando a un hacker. Pues buscas el verde. El iconito verde primero que hay. Aunque no recuerdo si el de hacker era verde. Pero vamos. Para que se entienda. Y ahora a partir de aquí son ya... Solucionar bugs. Porque es X con 2. Y tiene bugs a casco porro. Así que esto. Un bug que cambia... Cómo aparecen los iconos de la gente. Debajo de las instalaciones. Te lo pone bien. Otro que cambia. Un bug que puede pasar a veces. De no sé cuántos. Esto es para solucionar bugs. Y... No sé por qué pone que no estoy suscrito a este. Pero como he estado tocando. Puede ser que no me haya suscrito a este. ¡Ay Dios! No. Vale no. Este lo tengo que ignorar ese. Ese lo tenía que haber quitado del pack. Porque no hacía falta realmente que lo comprobé. Porque tenía... De estar probando había cosas que metí. Ese no va a estar cuando lo veáis. Así que nada. Era por una cosa de armaduras que ya no tengo puesta. Esto es ahí para lo que era. Para cuando tenía puesto lo de los alienígenas. Lo de poder utilizar clases alienígenas. Que lo he desactivado. Lo he quitado. Pero bueno. Estos son los mods... Esenciales digamos. Pero que algunos se pueden cambiar si lo queréis. Y en mods opcionales. He puesto sobre todo cosas de personalización. Y algo más de la interfaz. Esto es poder cargar a un soldado desde el grupo de personajes que tienes. Si tienes un personaje que quieres utilizar y no te ha salido. Yo que sé. Lo puedes cargar dándole a cargar del grupo de personajes. Mostrar valores numéricos de la vida de la gente. Esto lo he puesto en opcional. Aunque es básicamente obligatorio. Porque mucha gente le gusta utilizar otro. Que te muestra... Que te muestra... O sea. Este te muestra los valores de la vida. Hay otros que le gusta utilizar otro que te muestra... La vida como si fuera una barra. Así que... Le he puesto anotativo que cada uno active el que quiera. Por cierto. En los mods esenciales hay un botón para suscribirse a todos. O sea que lo más fácil es suscribirse a todos. Pero ahora explicaré la forma de suscribirse al final del todo. Aquí no. Aquí cada uno. Porque como esto ya sé que es más opcional. Más lo que le gusta a la gente. Quitar más... Más voces. Esto... Es como el mod de Cállate Bradford. Pero funciona con Long War 2. Así que eso. Quita un montón de narración ambiental que hay. Que no vale para nada. Y aunque dices en el juego que desactiva la narración ambiental. No te hace ni puto caso. Y la gente sigue hablando por los codos. O sea que eso. Poder subir y bajar. De forma... Mejor. De forma... Precisa. Más que precisa. De forma suave. Que vaya con transición bien. Porque normalmente como sube y baja. Los menús. Es ridículo. Es absurdo. 30 iconos de habilidades. Esto va a hacer falta con lo de parcialmente siónicos a casco porro. Porque va a haber habilidades a montón. Esto es información rápida de los soldados. Que es una barra que se te pone arriba. Aunque puedes configurar donde quieras. Donde se ven. La cara de los soldados. Básicamente. Donde se ven los iconos de la cara de los soldados. Y esto es... Una ampliación de este. En el que cada cierto tiempo le saca... Le puede actualizar la imagen. Le puede sacar como una foto. Al soldado. Porque a veces se buguea y no se ve la imagen. Esto es cuando le das al F1. En los soldados. Te muestra una barra de información. Que la que hay... Por lo visto no es muy buena. La han cambiado a una. Que es como el estilo del... Enemy Unknown. Que se ven más cosas. Y es más mejor. Esto es un icono que te muestra quién te puede matar. Hay enemigos. Que en el soldado que tienes seleccionado. Los que te pueden... Con muchas probabilidades. Matar de un solo disparo. O sea, unidades con las que el soldado que tienes seleccionado. Debería tener cuidado. Es un poco chetos. Porque te muestra quién te puede matar. Pero en este juego te puede matar casi todo el mundo a la primera de al principio. O sea que... Tampoco hace tanto. Esto. Recompensas inmediatas. Cuando vas a coger... Esto casi lo tenía que haber puesto como obligatorio. Y otro a verlo cambié aquí. Pero bueno. Cuando vas a coger las recompensas del suelo. Siempre tiene que hacer la animación. Te muestra lo que ha cogido. Tardas un montón de tiempo. Con esto se hace solo. Se hace automático. De hecho, no para la misión para nada. Puedes enviar a alguien a recoger un objeto del suelo. Y mientras tanto moverte con otro soldado. Quita todo el parón que hace. Y te muestra nada más que abajo a la derecha lo que has conseguido. En pequeñito y que no estorba. Que no molesta. Menús instantáneos del Avenger. Esto es bueno para ganar velocidad. Esto para la gente que tenga peor es un ordenador un poco peor. Quita mucho lag. Porque las transiciones que hay que hacer zoom a las instalaciones. Cuando vas a hacer algo. Cuando quieres comprar algo. Cuando vas a mirar tu equipo. Los soldados. Siempre tiene que hacer zoom en algo. En la nave. Quita esas transiciones. Y hace que vayas directamente a la habitación. Y el juego se laguea muchísimo menos. Es ridículo. Este es casi obligatorio también. Porque es bueno para la gente con ordenadores un poco así. Y aunque no. Es que quita mucho lag. Es que es casi obligatorio también. Menos transiciones. Pero que más da. Después de media hora nada más que sirve para perder tiempo. Que no haya. Cuando seleccionas en las barras de arriba. Un menú. Que en lugar de que te salga una lista en pequeño. Se vea la lista en grande. Básicamente. En la imagen se va a ver bien. Se ve la lista en lugar de así en pequeñito. En grande. Con la nacionalidad. Con la clase y con todo. Que eso. Te va a ser útil para realmente distinguir a quién estás eligiendo. Porque ves el nombre. A lo mejor no te suena el nombre de nada. Pero si ves la nacionalidad. Qué clase es. Y qué rango tiene. Ya dices. Ah. Este es este. Un mejor seleccionador de iconos para cuando eliges un pelotón. Además. Es más fácil. Que en lugar de tener que pasar de uno a uno. Te abre un menú nuevo para ello. Más ciudades. Esto es para. Básicamente sirve para que haya más localizaciones en las que pueden ser las misiones. Simplemente es el nombre de la ciudad y donde aparece en el mapa. No es nada más. Es. Un poco tontuna. Mapas. Y más mapas todavía. Y más mapas todavía. Porque por qué no. Tres packs de mapas. En los que puede haber bugs a casco porro. Así que cuidado. Pero. Más variedad en los mapas que aparezcan. Porque siempre los mismos mapas. Al final cansa. Y solo he puesto tres. Hay más todavía. Hay packs de mapas a casco porro. Pero estos son los únicos que he probado. El resto ya digo. Son muchos ya. Y ya. Personalización. A partir de aquí es personalización de los soldados. Armaduras de Advent. Armaduras del XCOM antiguo. Armaduras de Mass Effect. Porque siempre mola. Tenía puesto más pero he quitado porque tenía demasiadas. Armaduras de mercenarios de Mass Effect. Ya que estamos con Mass Effect. Pues Mass Effect. Esto es. Aliado Separ de Mass Effect 3. En realidad no es un personaje que te dan. Son las opciones de customización con la armadura de Separ. El pelo de Separ. En el caso de Día. Porque en el de Tío hay poco que coger. Y ya. Y ahora. El pack de accesorios este típico que está en todos lados. Más opciones de ropa y otras cosas. Patrones diversos de armadura. Estos son para los camuflajes. Nuevos patrones de camuflaje. Que me pareció interesante. Este mola. Patrones de armadura textiles. Más patrones todavía. Estos ya ridículos. Porque por qué no. Pelo. El pack de pelo para tías 1. El 2. Y el de tíos. Que este al principio no lo quería poner. Pero es que. Por qué no tener este bigote. Al fin y al cabo. Era ridículo. Más colores de pelo. Porque los que hay son demasiado pocos. Y. El pack de voz. De. Macho man. Randy Savage. Porque es obligatorio también. Esto ya digo. Es optativo. Son optativos. Los que queréis sí. Los que. Las que. Los que queréis. Lo que quieras lo tomas. Y lo que no lo dejas. Y ya está. Así que. Lo más importante. Bueno. Espérate. Porque hay una cosa más que no he dicho. ¿Qué es? Si. Estamos en colecciones. Si en colecciones buscamos forcemice. Te sale esto. Pero si lo buscas en artículos. ¿Qué pasa? Que tengo también el grupo de personajes. He hecho un grupo de personajes. Y lo he subido. Así que. Os lo podéis bajar. También. Que. Tiene personajes antiguos. Varios. No voy a decir cuáles. Ya los veremos. Pero si lo queréis bajar. Está el grupo de personajes. No hace falta ningún. Mod. Para el grupo de personajes. No he puesto ninguna de las opciones. De personalización. Que he puesto aquí. Así que. Podéis bajaroslo. Aunque no tengáis ningún mod de estos. Lo único que va a hacer falta. Va a ser el DLC. De guerreros de la. De. De la rebelión. O como se llamen. Los dos DLCs estos. Que tenía el juego. El guerreros de la resistencia. Y el pad de refuerzos. O algo así. Porque va a haber opciones. En algunos. Que sí que son de ellos. He intentado que en la mayoría. No haya ninguna opción de estas. De personalización. Que funcione todo. De forma estándar. Sin que haga falta ningún mod. Y que sin que haga falta ningún DLC. Pero hay algunos del grupo de personajes. Como. Heal de Pedersen. La de los pantalones cortos. Que los pantalones cortos. Son del pad de resistencia. Así que para eso sí que va a hacer falta. Pero si no. Que se sustituye por algo estándar. Y ya está. Pero bueno. El grupo de personajes. Que. Ahora explicaré cómo se utiliza. Pero. Es muy fácil. Y ahora. ¿Cómo se instala? Vamos a empezar por las colecciones. Lo que yo recomendaría. Que si tenéis algún pad de. Si tenéis. Mods. Estáis utilizando ya mods. En XCOM 2. Los que lo tengan. Esto va a ser importante. Los que tengáis ya mods. Utilizando. Lo mejor va a ser desactivarlos todos. Para no perderlos. Para saber cuáles son los mods que tenéis activados. Vamos yo crear una colección. En crear colección. Me va a pedir. Seleccionar imagen distintiva. Y todo eso. Será posible. Esta. Una que tenía cogida de antes. Crearos una colección privada. Que no publiquéis. Introduce un título. Será posible. Sí o no. Ahora. Bien. Aquí me salen mis. En artículos suscritos. Podéis ir añadiendo. Tal, 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 tal. Añadir todos los que queráis. Lo que pasa es que esto va más lento que el copón. Y se reinicia. La interfaz cada vez. Lo cual me da mucho asco. Guardar todos vuestros mods. Y darle a guardar y continuar. Y haceros la colección de mods privada. Por vuestra cuenta. Quiero volver para atrás. Esto lo he hecho nada más que para mostrarlo. Y creéis vuestra colección. No la voy a realmente crear. Porque. Qué más da. Esto solamente para mostrarlo. Guardáis ahí vuestros mods. Y entonces desinstaláis todos. Os elimináis todos. Hacéis así. Taca, taca, taca. Desmarcáis todos. Os desuscribid de todos vuestros mods. Es lo que yo haría. Que lo estoy haciendo. Pero en realidad me da igual. Porque luego los voy a volver a instalar. Y me iría. Buscaría la colección. Si queréis utilizar los mismos mods. Si no, pues nada. Pero para el que quiera. Y esto. Ya digo. Antes de que saquen el mod. Que va a salir al final de agosto. De. De la guerra de los elegidos. Porque seguro que se van a volver incompatibles un montón. Pero quien quiera jugar con los mismos mods. Mientras hacemos la serie. Libre es. O ella. Miembros y miembras. Y entonces. Hacer aquí. Pa. Suscribirse a todos. E irse. A los mods opcionales. Y suscribirse también. Pero todo eso. Después de haberse desuscrito de los otros. Incluso. Diría más. Esto es optativo. Pero a veces. Como los. Cuando te suscribes a los mods. Tienen que crear algún archivo. Yo sería más exagerado. Desinstalaría todos los mods. Como se quedan guardados. En la colección que has creado. Le pones algún nombre. Que puedas buscar. Y puedas volverte a suscribir a ellos. Cuando terminemos. Y ya está. Pero. Como crean archivos de configuración. Y todo el juego. Yo. Yo haría esto. X con 2. O sea. De hecho lo voy a hacer. Para asegurarse. Que se instalan bien los mods. Explorar. Voy a buscar mi colección. ¿Sabes qué? No me hace falta. Puedo. A mis artículos que me he suscrito directamente. Hostia. Voy a tardar un millón de años. Tardo menos en las colecciones. Porque te crea 20 o 13 páginas de mods. No es ni medio normal. Colecciones. La idea básicamente es. Ya digo. Desinstalar el propio juego. Y volverlo a instalar. Para asegurarse de que funciona todo bien. Voy a desuscribirme de todo. A tomar por culo. Y a tomar por culo. De todo. Es que en este menú. Es más rápido. Que no hacerlo desde la otra. Desde el otro menú. Que tengo que navegar 13 páginas. De hecho. Creo que. No se ha actualizado la página. Y me estoy desuscribiendo. De algunos que ya estaba desuscrito. Pero bueno. Es como funcionan. En la workshop. Los mods. Suscribir se le llaman. A lo mejor. No me he pasado. Casi. Apenas. De número de mods. Es mentira. No tenéis prueba. De lo contrario. Ya está. Fuera de todos. Voy a asegurarme. De que. Sea desuscrito de todos. Sí. Yo creo que sí. Vale. Y me iría. A X con 2. A tomar por culo. Desinstalar. No lo voy a desinstalar. Porque va a tardar media hora. Luego los instalaré fuera de cámara. Porque si no. Estamos aquí todo el día. Y volver a instalar. Va a tardar. Varias horas. No hay otra. Pero es que. Así nos aseguramos. De que sale todo bien. Porque los mods. Y X con 2. En general. Le encanta romperse. Un montón. Y ya está. Suscribiros a los mods. Que queráis. Y ya. Ejecutar el juego. Y luego lo mismo con. El grupo de personajes. En artículos. Como lo he subido hace poco. Si lo busco en más recientes. Van a aparecer. Anda mira. Han sacado. Lo de las bandas sonoras. Lo tengo que probar. A lo mejor puede molar ponerse bandas sonoras. Buscáis el mod. Poneis ahí. Forza. Y me dice. Y ya sé que me puede haber cogido un nombre un poco más difícil. No hubiera pasado nada para escribirlo. Os suscribís aquí. Como si fuera un mod. Porque técnicamente es un mod. Aunque es un grupo de personajes. Y. Ahora voy a mostrar esto. Esperar. Cuando yo inicie el juego. Ya digo. Os suscribís a todos los mods que queráis. Y para. El siguiente paso. Los mods ya están. Yo en mi caso los he desinstalado. Pero vamos. Tenéis ya los mods instalados. Tenéis todo funcionando. Tendrá que descargarlo. Aquí os aparecerá. No sé cuántos completados. Estará un rato descargando. Porque he cogido. Ya digo. Cien mil quinientos mods. Pero cuando eso. El mod launcher dice que no encuentra un montón de mods. Ya lo sé. Cuando ejecutéis el juego. Voy a explicar ahora cómo. Activar los personajes. El problema es que tarda un poco en iniciarse. Ahora mismo venimos dentro del juego ya. Una vez que haya lanzado el juego. Vale. Ya estamos. Lo que va a pasar entonces. Activáis el mod en el lanzador. Que aparecerá. Grupo de personajes. Grupo de personajes. Y. Aquí tengo ya los míos. Pero bueno. Importar personajes. Aquí os aparece. Ellos que tengo más bajados. Este de hecho lo borré. No sé por qué no se borran a veces. Importar grupo completo. O si no. Vais eligiendo. Y no vais a espolear. Uuu. Mirad. Aquí podéis ver todos los que hay. Uuu. Hay algunos viejos y otros que son nuevos. Le dais a importar grupo entero. Y os lo importa a todos. Y ya está. Y ahora voy a tener que borrarlos. Porque los voy a tener duplicados. Porque ya tenía. Como es normal el grupo hecho. Porque lo he hecho en este ordenador. En esto mismo todo. Así que eso. Importar grupo de personajes. Y os pueden aparecer. Ahora en las partidas. Y eso. Y yo. Lo voy a dejar aquí ya. Ahora sí. Definitivamente. Vámonos para afuera. Y a lo mejor vamos a volver a la cámara. Eso sí. Hemos vuelto. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Estoy un poco trampa. Estoy un poco naranja. Puede que se me olvide. Ahora sí. No sé ni cuánto tiempo llevamos. Esto es ridículo. Pero lo de siempre. Adiós. El lunes empezamos. Adiós.